Para que nos cuenten un poco las cosas que hay aquí en cabañas, ¿sabes? Porque creo que aquí están una de las vías más largas de Extremadura de escalada, ¿no? Bueno. ¿O por qué se caracterizan las vías de escalada que hay aquí? Por la puercita, por la roca, ¿no? ¿No, Juanjo? Sí. Es diferente, ¿no? Es una escuela... No se ha habituado en cuanto a las estas de cuartitas. Se caracteriza porque realmente en Extremadura hay una escuela de escalada con vías de varios largos. Es que me da vergüenza. ¿De varios largos? En Extremadura no tenemos muchas zonas de escalada, entonces, pues de vías de clásica y así de varios largos, la única que existe, la única que hay es esta. La única pega es que eso no se puede escalar cuatro meses al año. Y eso es una pega enorme. Porque en verano aquí no se puede escalar, imposible. Pero igual a enero, si se pelease por escalar en enero y febrero, sería genial. Tener seis meses, lo mejor. Están los buitres por al medio, ¿verdad? Los buitres no, yo creo que... El problema no son los buitres, son los milanos, reales, o lo que enri de la peña. Uh-huh. A ver cuánto aparejo, muchachos. Y luego lo peor de todo es que la roca es durísima. O lo mejor. Lo peor. Entonces, para abrir, para abrir hace falta echar mucho esfuerzo, porque se come muchas brocas. Entonces, las personas que abren las vías, que las hacen de forma altruista, tienen que poner el dinero de su bolsillo. ¿Sabes? Entonces, al final, pues, abres una cuando te apetece, cuando te motiva. Pero no abres todas las que quieres ni todas las que te pueden. Oh, claro. Al abrir, no te voy a decir bien de vías de escalada, ni mucho menos, sino doscientas. ¿Directamente? No. Bueno, directamente no. Tenía potencial para abrir doscientas vías, o trescientas. Una escuela de escalada que te caga, ¿no? Con todos los niveles. Una escuela de escalada que podría ser que te caga. Ahora mismo es, pues, bueno, pues está bien. Lo que pasa es que los cuatro meses eso la limitan mucho. Sí. Por eso no se ha abierto más. Si tuviese algún otro tipo de regulación... Por eso no se ha abierto más. Pero en la peña del Castillo se puede escalar todo el año. Por ejemplo, así. Bueno, sí, eso sí, sí. Lo que pasa es que abría aquí la roca esta es... Es muy dura. Es muy dura. Para equipar. Para equipar, sí. Para equipar para abrir, o sea, al final es una cura. Ah, esto es un RP. Esto que tú me dices, esto es un RP. Esto es un RP. Claro. Los de... Esto es un RP.